En lo que va de 2024, a nivel nacional se ha registrado un incremento en robo de cuentas de WhatsApp, una práctica que utilizan delincuentes para engañar a través de técnicas de ingeniería social a los usuarios, quitarle las cuentas y pedir dinero a sus contactos. Es un tema de que resulta complicado darle un seguimiento a las líneas de investigación respecto a las propias políticas de WhatsApp. ¿En qué sentido? WhatsApp no almacena cierta información en sus servidores, todo queda en los teléfonos. Sin embargo, si pudiéramos hacer una investigación, pero otra línea que pueden seguir los ciudadanos es de que una vez que les vulneran la cuenta de WhatsApp, pues hay que tener en consideración que lo que hace el delincuente es pedir pagos a sus contactos. ¿Me sucedió un accidente? ¿Requiero tal pago? También se ha visto esta afectación con personalidades políticas. ¿En qué sentido? Pues suplantan la identidad, es decir, pues hackean la cuenta de WhatsApp de algún funcionario, en este caso podemos citar presidentes municipales, y contactan, por ejemplo, al tesorero o al de finanzas y le piden pagos. Entonces, esa cuenta bancaria que se ve inmiscuida en ese proceso de fraude, pues obviamente también es una línea de investigación que debe seguir, al final de cuentas, el Ministerio Público, porque él tiene esa responsabilidad. Se ha detectado que los delincuentes se han hecho pasar por trabajadores de plataformas como Amazon para solicitar códigos de confirmación a través de SMS, a fin de poder entregar supuestos paquetes. La última modalidad que hemos tenido es de que suplantan la identidad de empresas de paquetería, como DHL, principalmente Amazon, y les dicen, tenemos un paquete para entregarte, te va a llegar un mensaje con un código de verificación para que te podamos hacer entrega ese paquete, enviándonos y pues ese token, ese código, realmente es para instalar la aplicación. Principalmente comete fraude, es decir, te vulneran tu cuenta, te están cometiendo a ti una suplantación de identidad. Ya que te suplante la identidad, lo que busca el delincuente, pues es un término monetario, entonces va a empezar a identificar si estás en algún grupo, es decir, va a llegar un mensaje a ese grupo desde el que tú eres miembro y va a identificar las personas que están en ese grupo. O si algún contacto te va a dar un mensaje, pues va a identificar a esa persona y entonces los va a empezar, vaya a contactar y decirles, tengo una situación, necesito 5 mil pesos, n cantidad de dinero, pero principalmente pues es un fraude. La Policía Cibernética recomienda a la ciudadanía no enviar códigos de seguridad y activar la verificación en dos pasos. Es una falta de cuidado por parte de la ciudadanía en general de no configurar la autentificación en dos pasos, esto evitaría evidentemente que nos roben nuestra cuenta de WhatsApp. Una modalidad que hemos detectado en años anteriores es de que vulneraban la cuenta a través del buzón de voz, es decir, el buzón de voz, que ya poco habitual utilizarlo, pues viene configurado por pines por defecto, 000, 111, 1234, y entonces pues el delincuente utiliza esta funcionalidad para que en el buzón de voz recaiga el mensaje de cuando instalas obviamente la aplicación en un teléfono móvil y así es como vulneran la cuenta. Todo versa en esos seis dígitos que se utilizan para instalar la cuenta de WhatsApp, entonces el ciudadano debe entender que no debe proporcionar estos tokens de verificación por ningún medio. Para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.